El juego se ha llevado al efecto, lo vamos a decir, en el grupo de cuatro, que en el grupo de cuatro se va a poner en una canasta, ¿vale? ¿En qué cosito es juego? Se suplica con una playa de voleibol, lo que pasa es que no tenemos, nos ponemos en el centro de la cancha, orientado a la canasta, y los cuatro de los grupos deben hacer el propio dedo avanzando hacia la canasta, y cuando avance hacia la canasta, el que tenga mejor posición debe hacer el dedo por arriba e intentar acertar. ¿Vale? ¿Qué deben hacer los demás? Cuando se ha enceptado o no ha enceptado, deberán recepcionar para que el volón no caiga en el suelo, y deberán volver también con toque de dedo al centro de la cancha y después volver, así hasta que todos tenemos sitio del canal. ¿Vale? ¿Cómo se llama este juego? Vole y cesto. ¿Vole y cesto? ¿Tenéis alguna duda? ¿No? Pero está claro, nos dividimos en un grupo de cuatro, o cinco, y nos vemos en la canasta que nada. Venga, vamos a ocupar los cuatro, o cinco, y nos va poniendo a un pequeño parote, eso que hay pausa, viene por ahí. Eso tiene pausa. Vamos a ocupar los cinco.